Vinculado al Partido de Acción Nacional, el diputado irapuatense, diputado local Sergio Carlos Bernal Cárdenas, denunció ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato a otro panista, al exdirigente juvenil Jorge Romero, por una presunta afiliación masiva de militantes en los municipios de Salamanca y Uriangato. En la queja presentada en su carácter de ciudadano, Bernal Cárdenas presenta una serie de pruebas que tendrán que ser validadas por el órgano electoral, con las que pretende demostrar que el exdirigente de las juventudes panistas en el Estado afilió a 188 personas sin que hayan cumplido requisitos. El director de la unidad técnico-jurídica del Instituto Electoral, Juan Carlos Cano Martínez, señaló que el Comité Directivo Estatal del PAN ya fue requerido para que entregue toda la información que fue denunciada sobre las irregularidades denunciadas por el legislador irapuatense. El PAN estatal fue requerido desde el pasado miércoles y tiene hasta el próximo sábado mañana para entregar la información. Cano Martínez habló sobre el proceso que sigue una denuncia de este tipo y que primero tiene que ser sustentada con pruebas antes de pasar a la comisión de quejas y denuncias. Esto fue lo que nos comentó. Se integra la investigación, depende de qué conteste el Partido de Acción Nacional, se continúa con alguna otra diligencia que se estime pertinente. Se integra toda la investigación y ese asunto por ser un procedimiento ordinario sancionador sí conoce y resuelve también el Consejo General. Se le pide información sobre cursos y requisitos que según el ciudadano quejoso debieron haber cumplido los ciudadanos a los que fueron afiliados. Una serie de requisitos de participar en cursos, de capacitación, haber participado en algunas otras actividades que internamente se establecen en los estatutos del PAN. Esa es la información que se les está pidiendo.